Beneficios de la atención y educación de la primera infancia identificado con las siglas AEPI. La AEPI contribuye a lograr los objetivos de desarrollo y reducir la progresa, dando como principio la educación y algunos beneficios. Es así que con el AEPI se desea mejorar la sinudad y buscar los resultados de enseñanza. Igualmente con la salud y la nutrición materna en la primera infancia mejorar las perspectivas de educación, intervenir tempranamente para reducir la desigualdad, una inserción rentable porque proporciona más oportunidades de ingresar al sistema de educación, tener un empleo, menos asistencia pública y así generar y ayudar a todos los problemas que pueden ser generados de delincuencia. A través de este programa de AEPI todos los niños y niñas serán beneficiados y en especial todos aquellos con los cuales son vulnerados muchos de sus derechos. Aprende el AEPI.